¡Hola a todos! En este vídeo os voy a explicar cómo realizar divisiones con dos cifras en el divisor. Mirad, algunos de nuestros alumnos tienen problemas porque no saben qué cifra del dividendo le corresponde a qué otra cifra del divisor. ¿Y cómo podemos enseñarles? Pues muy sencillo. Tapamos la unidad del dividendo, el número 6, y la unidad del divisor. Entonces el número que ha quedado libre, en este caso sería el 4, iría para el 2 y luego tapamos la decena. Con lo cual el 6 iría para el 5. Posteriormente tenemos que tener como referencia el número que está pegado a la cajita, la decena en este caso, el número 2. Siempre tenemos que tener como referencia, al comenzar a realizar la división, el número que está pegado a la línea vertical de esta cajita. ¿De acuerdo? En este caso sería el 2, en el otro el 4, en la tercera división el 1 y en la cuarta el 5. Comenzamos a dividir. 46 entre 25. Tenemos que tomar como referencia el 2, un número que he multiplicado por 2 me dé 4. Con el 2 me voy a pasar, con lo cual sería a 1. Pero ojo, ahora tengo que multiplicar de derecha hacia la izquierda. O sea, empezando por las unidades. 1 por 5, 5. Hasta 6 iría 1, no me llevo ninguna. 1 por 2 es 2. Hasta 4, 2. Seguimos con la siguiente división. 68 entre 43. Un número que he multiplicado por 4 me dé 6. La tabla del 4, 4 por 1 es 4. Y ahora empiezo a multiplicar de derecha hacia la izquierda. 1 por 3 es 3. Hasta 8 es 5. 1 por 4 es 4. Hasta 6, 2. Seguimos. La tabla del 1 que me dé 2. 2 por 1 es 2, pero 2 por 8 es 16. Hasta 19 irían 3. Con lo cual me llevaría 1. Y como 2 por 1 es 2, más 1 que me llevo 3, entonces a 2 no coge. Me paso a 1. 1 por 8 es 8. Hasta 9, 1. 1 por 1 es 1. Hasta 2, 1. Hemos terminado. Ahora 97 entre 54. A 1, porque 2 por 5 son 10. 2 por 5. 1 por 4 es 4. Hasta 7, 3. 1 por 5 es 5. Hasta 9, 4. Mirad. De resto, no puedes dar un número mayor, más grande que el que tenemos en el divisor. ¿De acuerdo? Ya que si no, de ser así, la división estaría mal realizada. Seguidamente vamos a hacer esta división. Mirad. Si tengo 43, no puedo repartir 72. Con lo cual, tendría que coger 3 cifras del dividendo. El número que cojamos, y vuelvo a reiterar, tiene que ser más grande, igual o más grande, que el que tenemos en el divisor. Y ahora el mismo proceso. Tapamos el 2 del divisor, unidad y el 2 del dividendo. Ahora, la tabla del 7 que me dé 43, o se aproxime. 7 por 5 es 35, 7 por 6 es 42. Sería a 6. Lo ponemos en el cociente. Y empezamos a multiplicar de derecha hacia la izquierda, o hacia izquierda. 6 por 2 es 12, hasta 12 es 0. Me llevo 1. 6 por 7 es 42, más 1 es 43, hasta 43 es 0. Bajo la cifra siguiente, que sería el 5. 5, si tengo 5 no puedo repartir 72. Con lo cual, sería 0 en el cociente. Y bajo la cifra siguiente. Y como no hay más cifras que bajar, hemos terminado de realizar la división. Pero seguimos realizando esta división. Si cojo 89, tengo canicas suficientes para repartir a 37 niños. Por ejemplo, siempre el número que cojamos, y vuelvo a reiterar, en el dividendo tiene que ser igual, o más grande que el que tenemos en el divisor. Ahora el mismo proceso. Tapamos el 9, tapamos el 7, la tabla del 3 que nos dé 8. 2 por 3 es 6, porque 3 por 3 es 9. Pero, vamos a ver. 2 por 3 es 6, 2 por 7 es 14. Nos, sí, nos cogería 2 por 7 es 14, hasta 19 es 5. 2 por 3 es 6, una 7, hasta 8 es 1. Bajamos la cifra siguiente, el 4. Y hacemos el mismo proceso. O sea, tapamos la unidad de lo que nos ha sobrado, el 154, y la unidad del divisor. Ahora, el 15 iría para el 3. La tabla del 3 que me dé 15, sería 5. Pero me pasaría porque luego son 5 por 7, 35 me llevaría 3. Con lo cual, rectifico a un número anterior, más pequeño, a 4. 4 por 7 es 28, hasta 34 es 6, me llevo 3. 4 por 3 es 12, y 3 es 15, hasta 15 es 0. Bajamos la cifra siguiente, el 3. Y el mismo proceso. Tapamos el 3, tapamos el 7. La tabla del 3 que me dé 6, a 2. 2 por 7 es 14, pero luego 2 por 7 es 14, me llevaría 1. Con lo cual, a 2 tampoco sería, rectifico a un número más pequeño, a 1. 1 por 7 es 7, hasta 13 es 6, me llevo 1. 1 por 3 es extremo, es 1 que me llevo 4, hasta 6 es 2. Bajo la cifra siguiente, el 2. Y el mismo proceso. Vuelvo a reiterar. Tapamos el 7, y tapamos el 2. Ahora, la tabla del 3 que me dé 26. 7 por 3 es 21, 8 por 3 es 24, vamos a ver con el 8. 8 por 7 es 56, me paso. Con el 7, 7 por 7 es 49, hasta 52 es 3. 7 por 3 es 21, 26, bien. Así es que sí. 7 por 7 es 49, hasta 52 es 3, me llevo 5. 7 por 3 es 21, 26. Hasta 26 es 0. Bajamos la cifra siguiente, y en la última, el 7. A 1. 1 por 7 es 7, si queréis taparlo. El 7 para el 7 y el 3 para el 3, pero no hace falta reiterarlo tantas veces. 1 por 7 es 7, hasta 7 es 0. 1 por 3 es 3, hasta 3 es 0. Con lo cual, la división es exacta. ¿Por qué? Porque el resto es 0, no ha sobrado nada. Vamos a repasar bien los números. Y para terminar, vamos a hacer esta división. Mirad, ya no hace falta que tapemos ningún número. Lo vamos a hacer directamente, como hay que realizar una división. 947 entre 95, a 9. 9 por 5 es 45, hasta 47 es 2, me llevo 4. 9 por 9 es 81, más 4 es 85, hasta 94 es 9. Bajo la cifra siguiente, el 8. A 9 se escogería. Ahora, 9 por 5 es 45, hasta 48 es 3, me llevo 4. 9 por 9 es 81, más 4 es 85, hasta 92 es 7. Bajo la cifra siguiente, que sería el 5. 9 por 8 es 72, hasta 73 es 1, pero me pasaría a 8. Vamos a probar con el 7. 7 por 5 es 35, hasta 35 es 0, me llevo 3. 7 por 9 es 63, más 3 es 66, hasta 73 es 7. Bajo la cifra siguiente, que sería el 7. La tabla de 9, que me dé 70. 9 por 8 es 72, 9 por 7 es 63, a 7. 7 por 5 es 35, hasta 37 es 2, me llevo 3. 7 por 9 es 63, 66, hasta 70 es 4. Bajo la cifra siguiente, que sería el 3. La tabla de 9, que me dé 42, o se aproxime. 9 por 4 es 36, 9 por 5 es 45, a 4. 4 por 5 es 20, hasta 23 es 3, me llevo 2. 9 por 4 es 36, más 2 es 38, hasta 42 es 4. Bajo la cifra siguiente, que sería la última cifra, el 2. 9, que me dé 43. 9 por 5 es 45, 9 por 4 es 36. 4 por 5 es 20, hasta 22 es 2, me llevo 2. 4 por 9 es 36, 37 es 38, hasta 43 es 5. Y damos por terminada esta explicación. Un cordial saludo. 5 por 5. 7 por 6 es 36, 38 es 35, 9 por 5 es 35. 8 por 5 es 34, 40 es 35, 90 es 35, 10. 27 a. 24 es 35, 40 es 35, 40 es 35. Gracias por ver el video.